El Ministerio de Gobernación, por medio de la Oficina de Responsabilidad Policial y en coordinación con el Ministerio Público, llevaron a cabo operativos en la capital Villanueva, San Raimundo, San Juan Zacatepeques y San Miguel Petapa, Guatemala, con la finalidad de ejecutar órdenes de aprehensión contra los integrantes de una estructura criminal dedicada al robo nacional e internacional de vehículos, entre ellos agentes de la Policía Nacional Civil. Este caso resulta a partir de una investigación que realiza la Fiscalía Distrital de Zacatepeques investigando a una estructura dedicada al robo de motos. Dentro de esa investigación se obtiene la información concerniente a otra organización criminal que se dedica al robo hurto y comercialización de vehículos, alteración y falsificación de sus distintivos. Los elementos policíacos detenidos son José María Ceballos González, oficial tercero, los agentes Edgar Luis Alvarado Ochlag y Maynor Manuel Cruz Zúñiga. Asimismo, Maynor Andremar López Méndez, jefe de la sección de operaciones de la Comisaría 14. También Mario Martínez, elemento asignado a la custodia en el Tribunal Supremo Electoral. Todos son sindicados de los delitos de cohecho pasivo y abuso de autoridad. Además, han sido arrestados 16 civiles. El grupo identificado como Los Cevicheros, según el Ministerio Público, operaba principalmente en la Ciudad Colonial y San Lucas Zacatepeques, Zacatepeques, Villanueva, Villacanales, San Miguel Petapa, Amatitlán, San Juan Zacatepeques y San Pedro Zacatepeques, Guatemala, Xuchitepeques y Jutiapa. Para DCATV informó Carlos Alonso.